24 kilómetros fueron transitados por cerca de 200 caminantes durante el segundo recorrido de la marcha de no violencia, donde se sensibilizó sobre la importancia de la filosofía en el entorno familiar. Soy Martín Felipe Uribe Izaza, rector de la institución educativa rural Benigno Mena González de San Jerónimo e investigador del Centro de Estudios e Investigaciones de los Directivos Docentes de Antioquia. Hemos acompañado como institución esta marcha por tres cosas. La primera, porque no dejaremos morir el sueño de los Nobel de Paz, que pedía a las Naciones Unidas que declararan el diseño de educación en no violencia para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y las Naciones Unidas lo decretó del 2000 al 2010 y el gobierno de Colombia no quiso acoger esa recomendación. Segundo, porque estamos convencidos que la no violencia es la alternativa, el método, la filosofía, la estrategia política para resolver pacíficamente nuestros conflictos y hacer de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestra institución, de los municipios y de nuestra Colombia una comunidad mejor y vivir plenamente la ciudadanía. Tener un lugar donde ir se llama hogar, tener a quien amar se llama familia y tener ambas es una bendición. La no violencia nos está llevando a estos valores como es la igualdad, como es la fraternidad, como es la reconciliación, el respeto por el otro. Entonces en las familias tenemos también que practicar esos valores, infundirlos en el hogar, en los niños, que se les permita que tengamos más tolerancia, menos agresividad, mucha fraternidad, menos rencor, mucha paciencia, mucho respeto, mucho diálogo. Eso lo necesitamos llevar a la práctica, necesitamos más líderes que sigan estos procesos, porque si bien hemos visto que en la marcha hay personas que tuvieron que ver con lo negativo de la marcha, también hay gente que estuvo también en la fuerza pública y que hoy andamos todos juntos. Qué bueno que educáramos a los niños, los adoctrináramos con la no violencia para que no tengamos que ir por el camino equivocado, sino que por el contrario, desde niños en nuestra familia nos infundan ese cariño, ese respeto por el otro, esa tolerancia, esa paciencia, el amor, la fraternidad, que es lo que nos enseña esta marcha. El tiempo que vivimos, los últimos años, desde el 89 al 90, empezaron a salir grupos por las veredas en el municipio de Caicedo, los campeños nos avisaron en Caicedo que estaban llegando grupos armados. Bueno, la cosa siguió así y en el 95 fue la primera toma. Una cosa impresionante que nosotros no esperábamos nunca eso, ni que estaba pues tanta perrona así, fue la cosa tenebrosa en el municipio. Luego, en el 96, el comando estaba, como le han tomado el comando en el primer, en la primera toma en el 95 no había comando, se van a ir a una casita humilde, una toma guerrillera, pues eso no duró, ahí murió un comandante, y ahora la del 97 sí fue muy grande, que fue cuando nos tomaban el templo, fue una cosa grande, murieron muchas personas, muchos agentes, porque con la iglesia, ellos los policiales estaban como escondidos, ahí derribaron la iglesia, fue una cosa muy grave, quedó psicológicamente, quedamos mal, todo el pueblo, los niños, los ancianos, todo el mundo. En este momento, 21 años, volvemos de nuevo, el año pasado también la hice, la marcha, que era simbólica, este año con más ganas volvemos de nuevo, caminando, se hace huella, y continuamos con esta marcha, poniendo en práctica el legado que nos dejó Guillermo Gilberto, que el camino es la no violencia. Bueno, Caterine Velázquez, secretaria de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, y el mensaje que nos corresponde liderar hoy, para los marchantes y para todos, es la no violencia en esa célula, en ese entorno primario que es la familia, donde aprendemos y fundamos nuestros valores, en el respeto, en la empatía, en la tolerancia, en la paciencia, en aprender un lenguaje no violento, en la familia es importante, porque después de esto lo vamos a ver reflejado en los otros ámbitos donde tenemos convivencia, como en el colegio, en el trabajo, en la misma comunidad. Entonces, es el mensaje y la reflexión que queremos llevar hoy, fomentar actitudes no violentas en la familia.